bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy les voy a aplicar la mejor página para ganar rublos de verdad que he estado probando muchas 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 páginas que pagan rublos y estas cosas pero ninguna me ha pagado tanto como esta la verdad y que ya he tenido varios pagos como pueden ver en payer ayer en la noche lo utilice algo y gane 3 aquí 5 y 470 rublos esto lo he invertido en otras páginas que próximamente también están explicando porque invertido y gane 237 y acabo de invertir otros dos y espero ganar 237 más pero eso es otra cosa que luego voy a explicar voy a explicar sobre esta página la verdad es que funciona muy fácilmente funciona con las páginas con nuestras redes sociales bueno miren está por sólo traduzcamos porque está en ruso porque es una página rusa que nos pagan rublos pero nosotros lo podemos convertir en en dólares porque cada 58 rublos yo tengo 11 pero cada 58 rublos acá como pueden ver son un dólar y lo podemos cambiar cuando tengamos aquí 58 rublos le podemos dar a exchange y cambiar por un dólar si queremos un dólar pues si queremos lo podemos tener en en la moneda rusa en la moneda rusa en rublo pero si el que quiere dólar aquí lo puede cambiar coloca la moneda cuantas tiene por ejemplo si yo tuviese 58 rublos serían un dólar aproximadamente un dólar si tengo 58 rublos si tengo 100 rublos serían serían sería 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 2 dólares son 115 rublos y así vamos lo que quiere decir que los rublos se pueden cambiar por dos seguimos en esta página entonces lo que tenemos que hacer en esta página es por ejemplo aquí me pide le doy cuando me registro una página y te voy a explicar cómo registrarme una página le doy a ganancias ganan en las redes sociales y por ejemplo yo puedo vincular el instagram el facebook el twitter esta página que se llama el beca que lo utilizan mucho los rusos y que es la que más paga junto con youtube que también lo puedes vincular ok entonces le damos a comienzo la tarea me envía directamente a la página eso lo que me pide aquí es que me suscriba que me una al grupo ok entonces cuando me envía acá yo simplemente me uno al grupo ok cuando entre en la página me uno al grupo y por ejemplo aquí tengo que darle follow esperemos que se cargue un poco más la página seguimos en la página bueno ya estoy siguiendo la página ok ya hice lo que ellos me pidieron entonces aquí aparece confirmar la ejecución eso quiere decir que ya lo hice ya hice el trabajo que ellos me pidieron que era unirme al grupo igual con otras páginas igual con youtube igual con facebook que me piden que le dé like a alguna cosa y me pagan no hay ninguna página bueno que yo conozca que pague tanto como esta la verdad y lo bueno ven ya me pago 0.16 ya me pagaron se unieron aquí lo bueno es que puedo retirar mi rublo cada tres o sea ya yo puedo retirar estos tres si quiero pero aquí apenas se traduzca la página para aquí sale retirar creo que es este en ruso aquí retirar rublo los puedo retirar directamente a payer se tarda 10 minutos en llegar el pago y es muy simple ven aquí puedo retirar mis tres la verdad que ahorita no lo quiero retirar más adelante los retiro ok entonces para le voy a explicar cómo registrarse también cuando entran a la página pueden darle a su usuario ahí también salen cómo vincular las páginas cómo entrar ok pueden registrarse en la página con cualquier red social de ésta por ejemplo facebook beca yo les recomiendo que se registren en esta página en beca que es la página rusa es muy simple solamente se registran como si se registrarán en cualquier otra red social como se registrarán en facebook o cualquier otra red social yo les recomiendo que se registren en beca y entren con esta red social y listo ve yo yo me registre en beca le di clic en aquí le doy autentificación ahí se está autentificando sino que mi internet es un poco lento la verdad y listo entramos entonces también le voy a explicar porque otras personas me preguntaron que cómo podía yo vincular las páginas o sea para ganar más porque entre más páginas tengamos más ganamos entonces bueno que tengamos que si facebook que si twitter que si instagram porque así tenemos más posibilidades de ganar tenemos también tiene esta página un programa que la verdad yo no lo he usado pero también tiene un programa en el que la misma página nos dice que salen más anuncios y que podemos ganar más pero la verdad yo no lo uso es porque es porque no sé ruso y el programa está completamente ruso y no lo puedo traducir entonces por eso no lo usado pero la verdad lo descargue y la verdad es que si se ve que se ganaba bueno como pueden ver entre acá tablero entre en la tercera en la tercera fase en la tercera le di aquí en la tercera ok aquí salen todas las páginas que he vinculado yo acá por ejemplo aquí tengo vinculado facebook el bk google twitter instagram y otras redes sociales rusas que la verdad me registre porque así tengo más posibilidades algunos me piden acá que le que me una algún grupo y me pagan también entonces sin más nada que decirles si tienen alguna pregunta también cree un whatsapp que voy a dejar en la descripción para que ustedes se unan y ustedes puedan también obtener más información y si tienen alguna pregunta también la pueden hacer por ahí que yo la verdad siempre casi siempre estoy online en el grupo y puedo contestarle cualquier pregunta entonces sin más nada que decirles espero que todo haya sido bien explicado pueden haber entendido todo ya saben yo estoy para ayudarlos si tienen alguna pregunta la pueden hacer no hay ningún problema la verdad que a mí me encanta ayudar a las personas y más que todo a las de venezuela yo soy venezolano y la verdad sé la situación que estamos pasando sin más nada que decirles bye yo 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 ¡Gracias!